En el Festival de Baja se otorgaron varios premios a Proyectos en Desarrollo o Works in Progress. El célebre cineasta inglés Peter Greenaway fue el encargado de entregar algunos de ellos. Bueno, el comienzo del tiempo es la historia de Toño y Berta, una pareja de ancianos en los noventas, que bueno, en el país en el que viven hay una crisis social y política, entonces ellos subsisten de su pensión y de pronto quitan las pensiones. Entonces la familia tampoco está cerca de ellos, sus dos hijos no los ven, entonces empiezan a buscar trabajo a los noventa años, empiezan a pasar varias adversidades, claro, porque en este modelo productivo no hay cabida para los viejos, entonces empiezan a buscar un trabajo, se ven en la necesidad de robar, de hacer varias cosas para subsistir y de pronto aparece uno de sus nietos que no conocían. Y entonces el nieto empieza a cambiar la relación, sin embargo el nieto no hace mucho, es decir, es un chico apolítico que no está muy interesado en las cuestiones que están sucediendo en su país, pero sin embargo se va dando cuenta que la realidad un poco lo empuja a actuar. Bueno, la película ahorita está en su etapa de corte final, aquí se presentó un primer o segundo corte, y bueno, viene el proceso del corte final y entrar como a la post de lleno, hacer diseño de audio, música, corrección de color, vienen momentos emocionantes de la finalización de la película, y bueno, es una película que nosotros produjimos con nuestros propios medios, entonces este premio nos viene increíble para terminarla, y yo creo que justamente en la crítica podemos construir una democracia verdadera, es decir, es un punto importante, y me agrada que hayan elegido la película que es crítica a la situación actual, y me parece muy valioso que hayan decidido otorgarle el premio, porque bueno, pues me parece que es vital ahora que el cine también tenga ese enfoque social, es decir, es un momento de transformaciones importantes en el país, y siempre el cine ha tenido esa capacidad de poder abordar los problemas sociales y conectarlos con mucha gente, bueno, me dio el premio Peter Greenaway, fue increíble, no me lo esperaba. Pues muchas gracias a todos, estuado. El Comienzo del Tiempo, de Bernardo Arellano, también se llevó el apoyo para postproducción que otorga el Fondo Gabriel Figueroa. El proyecto cinematográfico en desarrollo que fue favorecido con el premio que otorga Movie City, fue... Asteroide, dirigido por Marcelo Tobar y Elsa Reyes como productora. Asteroide es la historia del reencuentro de dos hermanos después de siete años de no verse, después del fallecimiento de los padres de los dos. Mi personaje se llama Asteroide, bueno, o así le dicen, así le dice su hermano en realidad. Ella que lo interpreta a Sofía Alexander Katz, regresa a la casa familiar en Cuernavaca, y el reencuentro pues no resulta muy provechoso para ninguno de los dos. Una película que se hizo en cuatro semanas y pues que yo creo que se me va a quedar por lo menos cuatro décadas adentro. Pues nos ha dado el premio Movie City en la sección del Work in Progress. Es un premio para nosotros muy importante porque significa que hay gente allá afuera en la industria que tiene confianza en la película y es una compra anticipada para los derechos para la televisión. Entonces es muy satisfactorio y nos ha dado muchos ánimos. Desde el principio que tuvimos la invitación para venir al festival al Work in Progress, estábamos muy emocionados, pero creo que no habíamos calculado que iba a ser una experiencia tan provechosa y lo fue. Estamos muy contentos. El proyecto en proceso favorecido con el premio Splendor Otnia Mantarraya fue... El regreso del muerto, de Gustavo Gamú, producido por Alejandro Durán y Elisa Miller. Cumplimos la promesa de devolverle un poco este festival a la comunidad local y eso es algo que me llena de orgullo. Me da mucho gusto que cambiemos nuestro nombre a Los Cabos International Film Festival. Creo que en el ejercicio de nombrar algo es la mayor muestra de respeto y nombrarlo con Los Cabos es nuestro mayor gesto para decirle a la gente de aquí gracias a los empresarios que nos apoyaron, a las instancias de gobierno y a cada uno de los individuos que se paró en una sala de cine a creer en el proyecto.